Ahora sí, con clickers. Ya vamos al otro tema, tromosis venosa profunda. ¿Qué prueba debe solicitar a alguien que tiene probabilidad alta de tener TBP? Obviamente clínicas, ¿no? Tiene aumento de volumen, dolor, factores de riesgo. ¿Qué prueba deben pedir? Pregunta de NAM. Tiene que haber una sola respuesta. La mayoría dice ultrasonografía venosa, pero alguien pone al dímero de angiotema. Bueno, ojo, existe el angiotema venosa, no angiotema arterial. ¿Qué es más costo efectivo? La información va a ser la misma, con tomografía, con ecografía. Acá la respuesta no es el dímero de. Pero vamos a ver, porque vamos a hacer una pequeña revisión del tema. Porque esto es algo que vemos con frecuencia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico ecográfico de TBP? Lo primero que tiene que hacer, y eso está en todos los agorritmos, no es pedir dímero de, sino hacer el score de predicción clínica. El más usado es el score de Wells. Y esto me da, si el paciente tiene riesgo elevado, riesgo moderado, riesgo bajo. Y esto lo puede leer. Pero el estándar es que el paciente tenga, o lo más frecuente, perdón, es que el paciente tenga, por un lado postración, sea por una enfermedad médica o sea por cirugía, mayor de tres días tiene un punto, que tenga dolor en la zona del sistema venoso, un punto, y que tenga aumento de volumen de la pantorrilla, de un solo lado, un punto. Ya ahí tengo tres, tres o más, riesgo elevado. La mayoría de pacientes con TBP van a tener riesgo elevado. ¿Qué dicen las guías? Esta es la guía de la Sociedad Americana de Hematología del 2018. Entonces acá me diferencia por... Pero bueno, acá hay sospecha de TBP. Lo primero que tengo que hacer en todos los pacientes del score de RIR, esto es CDR, no está en inglés. Entonces si yo determino una probabilidad baja, es otro capítulo, pero si es probabilidad intermedia, solo ahí podría pedir un dímero D. Pero si es probabilidad alta, no es el dímero D. ¿Para qué sirve el dímero D en trombote, TBP o TEM? ¿Ah? Para descarte, ¿no? ¿Y en qué pacientes ustedes pueden descartar una enfermedad? Es en los que tienen baja probabilidad, ¿no? Porque si un paciente está con... Ustedes tienen un paciente con dolor de garganta, con fiebre, con ganglios dolorosos, le abren la boca y tiene amigas grandes, con tus... ¿Ustedes le pedirían una prueba diagnóstica para descartar la enfermedad? ¿Cuál es el diagnóstico más probable en ese caso? Bacteriana. Bacteriana, ¿no? Si aplicas los criterios de SENTOR, tiene probabilidad del 60 o 70%. Entonces ahí no tiene sentido pedirle una prueba que puede salir negativa y no me la descarta la enfermedad. Solamente si tuviera menos probabilidad, ¿no? Ponte a alguien que tenga ya dolor de garganta y fiebre, pero no tiene ganglios, tiene tos, tiene rinorrea, aunque eso no es por una parte de los que estoy de SENTOR. Y la orofaringe es elitematosa, pero no hay pus, no es tan grande. Sí, pues, ¿no? Ahí yo tengo dudas. Entonces le pido una prueba, el test es rápido. Si me sale negativo, podría descartar. Y si me sale positivo, diagnostico, ¿no? La enfermedad. Entonces acá igual, ¿no? Si un paciente tiene aumento de volumen, dolor, tiene factores de riesgo, si me sale dinero de eso, negativo, eso no debería descartar la enfermedad. Porque toda prueba tiene falsos negativos, así como falsos positivos. Entonces la guía dice que si hay alta probabilidad, la siguiente prueba es la ecografía. Y la ecografía tiene sensibilidad, miren, alta, ¿no? Y especificidad alta. Más del 90%. O sea, si me permitiría descartar la enfermedad y obviamente confirmarla si demuestro la trombosis, ¿no? Entonces, para hacer la ecografía en alguien que tengo alta sospecha y quiero descartar o confirmar una TDP, tengo que saber la anatomía, ¿no? Y solamente tengo que analizar estas dos regiones. ¿Por qué? Porque el 90% de TDP ocurren en la vena poplitea, por eso es que el edema es de pantorrilla y de la pierna, y casi 50% es de la vena femoral. Y el resto de porcentajes hay una mezcla, ¿no? Es lo dos, ¿no? Entonces, no tengo que estudiar todo este trayecto, sino solo acá, y solo acá, y eso es el protocolo, ¿no? Entonces, ¿y qué se usa? Es la técnica de compresión. ¿Qué significa? Que normalmente la vena que tiene paredes más delgadas y tiene presión más baja se va a comprimir normalmente con la presión. En cambio, cuando la vena está con algún contenido, generalmente un trombo, no se va a comprimir. Entonces, en el caso de una trombosis venosa, van a ver esto. ¿Y cómo se ve esto? Así. Este es el corte acá en la vengue, acá está la femoral común, y esta es la arteria, ven acá, y esta es la poplitea, la vena poplitea por encima de la arteria poplitea, acá. Y esto es para, también puede funcionar para TEP. ¿Vale? Que tienes clínica de TEP, es más difícil pedir un angiotema, ¿no? Porque no hay acceso, acá no hay contraste, bueno, no se puede usar el contraste. Entonces, si el paciente nuevamente tiene mejor de riesgo clínico, bajo, o alto, hay un contexto, ¿no? Si es bajo, dímelo de. Pero si es alto, debe ir a angiotem. Pero si no tengo el angiotem, ¿qué puede hacer? Una gamografía. Pero acá no hay gamografía, entonces, si no tengo angiotem, no tengo gamografía, ¿qué hago? Una ecografía. Y si tengo clínica de TEP, y demuestro TEP, ¿cuál es el tratamiento? Anticoagulante, ¿no? Porque lo más probable es que tenga TEP, porque tiene un TEP. Entonces, esto es la técnica de hacer la ecografía en la ingle, ¿no? Para evaluar la vena femoral. Ahí ven la vena y la arteria, ¿no? La arteria late generalmente. Entonces, esta es la evaluación normal. Acá vamos a ver la compresión. Acá inclusive ven cómo llega la femoral superficial. ¿no? Pues ahí lo que tienen que hacer, ya ubiqué las venas y lo que tengo que hacer es comprimir. Y ahí están comprimiendo, ¿eh? Y se colapsa completamente. Eso es lo normal, que la vena se colapse por completo. Igual. Y la arteria permanece y la tiende. Y esto es un caso de trombosis. Ven ahí la vena igual, un poco lejos. Ven el flujo dopla, pero miren, no pasa por completo. Acá en la arteria sí. Pero ahorita van a hacer la técnica de compresión. Ahí está la derecha que es normal y este es la izquierda. Acá está comprimiendo. Y si ven la miro inferior está más edematoso, ¿no? Desde femoral. Ahí esto comprime y no colapsa. ¿Ven? Y miren la pierna qué tamaño es comparado con la otra. Clínicamente es, pero la puedo confirmar con la ecografía. Acá colapsa, que es normal, y en la izquierda no colapsaba. Ahí colapsa. Y acá no. Ahí se ve que no colapsa. Entonces, demostré el coágulo en un caso de sospecha de trombosis y venosa. en menos de cuatro minutos. Y esto es para evaluar la vena poplitea normal. Tienen que traer el hueco popliteo y ubicar la anatomía nada más del lado vaso. Siempre la vena está por encima de la arteria que se ve latiendo. Lo que va a hacer después es igual comprimir y se colapsa. Colapsa la arteria permanente. Permanece. Colapsa. Y pueden hacer inclusive hacia arriba y hacia abajo. Reír más o menos 10 centímetros y descartar una trombosis. Y este es el caso de una trombosis poplitea. Ven ahí inclusive se ve el coágulo que no pasa el doppler por ahí. Comprimes no colapsa. Ahí se ve el coágulo. Comprimes y no colapsa. En menos de un minuto. Alguien con sospecha y puede hacer el diagnóstico TDP en la cama de sus pacientes.